Hola, bienvenido a laurarivas.com Hoy te quiero enseñar una web que es muy chula, la verdad y que, bueno, en su versión de free te permite comprobar quién está linkando tu web en Twitter ¿vale? Entonces, es muy simple Lo que voy a hacer ahora es voy a copiar el dominio que me interesa comprobar quién está tuiteando en este caso lo haré con mi web Me voy a backtwits.com y aquí abajo, donde pone Analyze pues lo engancho y a ver qué sale Bueno, pues como puedes comprobar están los que, o sea, salgo yo evidentemente porque yo misma linko mis artículos pero luego también sale todo de gente que ha entrado en mi en mi blog y ha utilizado artículos y que los ha compartido Esto es, esta herramienta es muy útil porque, claro yo viendo este tweet nunca sabría que esta abreviación es sobre mi web Entonces, lo que hace backtwits es que te lo chiva ¿no? Bueno, pues espero que te sirva de mucha ayuda que te ayude a comprobar cuánta gente está linkando con tu contenido y eso es todo desde LauraRibas.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!